Buenas noches a todos, le damos la bienvenida al entrenador de la selección de Honduras, el señor Fabián Coito. A todos los medios pueden asar su mano virtual y les damos la palabra. Iniciamos con Oscar Funes, adelante. Oscar, lo escuchamos. Debo quitar el silencio para hacer la pregunta. Vamos con Ismael Mondragón. Buenas noches, profesor Fabián Coito. Placer saludarle a Ismael Mondragón de Canal 11, Honduras. Profe, ¿cuál es su valoración para este partido donde hoy lastimosamente caímos 1-0 ante los Estados Unidos? Y si nos puede explicar por qué el cambio de Bonet García es guarda central, teniendo a centrales como a Elvin Casildo y a Johnny Lebrón. Un placer, profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches. La valoración, en primera instancia, es no contento, no conforme, pero satisfecho con el rendimiento, con la actitud, con el convencimiento del equipo de llevar adelante una idea y de vernos de que nos estaba saliendo el partido de acuerdo a lo que pensábamos, más allá de que con el cordero de los minutos nos íbamos quedando cada vez más sin transición, defensa-ataque, que era una de las grandes virtudes y de las fortalezas que teníamos como equipo dado el partido que se planteó, pero era lógico con el cordero de los minutos, se fueron cansando, se fueron acalambrando futbolistas, estuvimos obligados a hacer ciertos cambios. Con respecto al cambio que tú me decís, no era para Johnny porque dejábamos dos piernas izquierdas, la duda era entre Casildo y Bonet, por supuesto, Casildo es un defensa central natural, Bonet lo está haciendo ahora en Dinamo, el conocimiento con Minor, la experiencia de Bonet y cómo estaba todo el partido, yo pensé que el momento o el cambio ideal era para Bonet, viendo que ellos jugaban mucho a las espaldas, había que salir a cortar con el 9, había que complementarse muy bien, había que tener cierta experiencia al momento de tomar decisiones en el juego y prioricé eso por encima del nivel de Casildo, pero su juventud y entrar en un momento donde el partido estaba complicado y había que transmitir tranquilidad, seguridad, dominio de la posición, esa fue la razón por la cual me incliné por Bonet. Manuel Turcios. Buenas noches, buenas noches profesor Fabián Coito, ¿por qué insistió con Rubio y con Rivas principalmente teniendo jugadores con mayor experiencia, mayor bagaje en el banquillo? ¿Por ejemplo? Está el caso del mismo Walter Martínez. ¿Mayor experiencia Martínez que Rivas? A nivel de mayores, ¿te parece? A nivel de fútbol, a nivel de fútbol, no, ¿a ti qué te parece? ¿A nivel de cuándo? A nivel de fútbol. Walter Martínez. ¿A ti? Mira que Vuelto Martínez es suplente en Motagua. Es otro que es suplente. Venga, juega en Italia. Sí, no, juega en Italia, sí. Tienes que informarte, tienes que informarte. Primero tienes que informarte. Tercera división. Segunda división, pero tú no sabes ni dónde juegan los jugadores de Honduras. Vladimir García tiene la palabra. Profesor Coito, ¿cómo está? Le saluda Vladimir García. Buenas noches desde México. Buenas noches. Entiendo, profesor, que la impresión es no irse conforme, pero no sé si por el tipo de competencia, por ser un Final Four que los nutría de aspiraciones para las futuras competencias, ¿se puede considerar algún tipo de sentimiento, sensación de fracaso, de no conseguir el objetivo de pasar al partido del 6 de junio? Gracias. Bueno, buenas noches. No, fracaso yo no lo diría. Sabíamos que uno iba a pasar a la final y otro no. Fracasar es no intentarlo o no tener armas. Así nosotros lo intentamos, tuvimos posibilidades, no pudimos convertir. Es parte del juego. Eso es parte de las situaciones y de lo que vive el juego. Y ellos nos convirtieron y sobre todo quedó ese mal sabor porque faltaba muy poco. Y creo que los dos equipos ya estábamos pensando en lo que venía después, me imagino, porque habíamos tenido chances, no las habíamos convertido. Y bueno, surgió de una situación de juego donde al equipo le costó salir, ya estábamos un poco sin piernas, un poco cansados. Metieron una pelota en el área y bueno, encontró la pelota el delantero que ganó la posición del lado de dentro del central y nos convirtió como nosotros habíamos tenido alguna posibilidad y no las habíamos convertido. Yo no lo considero fracaso, al contrario, lo considero un gran partido de la selección de Honduras donde estuvimos muy cerca también de obtener el resultado que vinimos a buscar, que era el pase a la final. Mauricio Asso. Profesor Coito, yo sigo teniendo mucha fe en este trabajo y en esta selección. Ahora me permite preguntarle por qué no, o sea, sí fue un gran planteamiento, pero en la delantera siento que nos hace falta ese 9 de, o sea, el que solo le empuje, ese nos hace falta. Bueno, buenas noches, son impresiones y es muy reciente el partido y entonces está muy fresco y todavía el análisis se está haciendo muy en función de la parte emocional y del estado anímico. Para que juegue el 9, que la empuje, tenemos que generar un poquito más por los costados, una aparición de laterales, con el 2 contra 1, cosas que en el primer tiempo tuvimos, que hicimos y que ya en el segundo nos fuimos quedando un poco sin piernas, sin posibilidades de generarlo. Bueno, yo creo que hay que insistir con eso porque se adapta perfectamente a la característica del futbolista hondureño y hay que seguirlo intentando, seguirlo buscando, seguir dándole posibilidades a los futbolistas para que vivan este tipo de experiencias y que logremos lógicamente después. Vendrá seguro ese jugador que la empuje o no, que yo pienso que tenemos delanteros con posibilidades y con características, pero empujarlo o no es de lo que viven los goleadores, son situaciones habituales y a veces logran convertir, como son las rachas de los goleadores, y a veces hoy estuvimos muy cerca, estuvo muy cerca de entrar el balón y no lo pudimos convertir, pero no se le puede achacar porque eso es lo que vimos, pero pasaron un montón de cosas donde los delanteros fueron muy importantes para nosotros, cómo aguantaron balón, cómo generaron, cómo fijaron a los marcadores centrales, obligaron al volante central a retrasarse, no lo dejaron jugar cómodo, o sea que hicieron también para mi gusto un trabajo muy productivo para el equipo. Tenemos dos preguntas más, Carlos Góchez y Oscar Funes. Carlos, adelante. Buenas noches, profesor. Carlos Góchez, de Legión Catracha. ¿Cómo piensa ahora la selección de Honduras a encarar el partido de tercer puesto? ¿Si lo va a encarar con la misma importancia con la que jugó la final? ¿O habrá rotaciones y jugarán jugadores que no vieron participación esta noche? Y bueno, te puedo responder una parte de la pregunta, lo vamos a encarar para ganar el partido. Este, sobre con qué jugadores, te repito, es muy reciente, hay que ver el estado sanitario, hay que encararlo con los jugadores que están en mejores condiciones, y el único objetivo que tenemos de ese partido es ganarlo. Invisamos con Oscar Funes. Muchas gracias, buenas noches, profesor Fabián. Saludos a todos los colegas. Gracias. Profe, el hecho de seguir sumando sensaciones de cara a septiembre, que es la eliminatoria, después de este partido, justamente, ¿cuál es su sensación por cómo se dio el partido, cómo se pierde? Prácticamente no patearon al arco los estadounidenses en toda la segunda parte, el gol cae sobre el final. ¿Queda un poco más de amargura por cómo se dio el resultado, y también por el merecimiento que Honduras, realmente viéndolo desde afuera, no mereció perder el partido? Y bueno, pero tú sabes bien que el objetivo que estaba en juego era el pasaje a la final, y a veces los merecimientos quedan nada más que en las sensaciones, lo importante era lograr el pasaje. Nos quedamos con muchas cosas del partido, con el orden, con el trabajo, y nos fue sumando gente en defensa y no tuvimos, como decía en una de las respuestas anteriores, esa transición defensa-attack, y eso se adquiere con ritmo, con intensidad, viviendo este tipo de partidos, sabiendo que hay que jugar a un ritmo muy alto el partido, que no se puede solamente participar en una fase del juego, que es defender, y esas son de las cosas que tenemos que seguir trabajando, intentando, cuando encontramos este tipo de partidos. Hay veces que el partido es diferente, y también tenemos que buscar la forma de vulnerar a los equipos rivales cuando el partido sea diferente y tener armas, y bueno, hay que seguir trabajando, es lo único que yo creo, es lo único que creemos todo el cuerpo técnico, los futbolistas, seguir trabajando, viviendo experiencias, sacando conclusiones, y ya disponiéndonos para lo que viene. De nada sirve realimentarse, sino que solamente mirar el partido para aportar cosas para el que viene, y nada más. Muchísimas gracias, entrenador, muchas gracias, y a todos los medios, gracias. Continuaremos con la conferencia de prensa de Estados Unidos. Gracias, buenas noches.